¡Hola y hola! Espero que te encuentres súper súper bien. El día de hoy habrá dos cabellitos gratuitos. La criadora estará regalando estos lindos cabellitos. Son para chico, pero todos podemos usarlo. Todavía no se saben los horarios ni se conocen los links, ¿vale? Recuerda, no se conocen horarios ni se conocen links. En cuanto lo sepa, te voy a informar haciéndote un video. Regularmente la criadora avisa como unos minutos antes, así que muy al pendiente del canal porque voy a compartir el video cuando ya esté disponible. Hasta ahora nadie conoce los links. Es algo que no ha compartido la criadora ni los horarios. Así que pues nada, muy al pendiente de mi canal. Activa la campanita de notificaciones para que te llegue un mensajito en cuanto yo suba un nuevo video y puedas enterarte de la salida de uno de sus cabellitos. Van a salir en horarios diferentes, así que mucha atención. Los dos serán totalmente gratis, regalados por la criadora Debbie. No olvides dejarme tus comentarios, sugerencias y por supuesto regalarme una manita arriba. Te invito a seguirme en mis redes sociales. Nos vemos en el próximo video. Bye!